¿Qué es el carding? El carding es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas de crédito robadas para cargar tarjetas prepagas que se venden. Los ciberdelincuentes pueden obtener los datos de las tarjetas de crédito de forma ilegítima a través de varios métodos, como la suplantación de identidad, el malware, los foros de carding y el robo de tarjetas de crédito. ¿Cómo evitarlo? Para evitar el carding, se pueden tomar medidas como utilizar un captcha, el sistema de verificación de direcciones, VAVS, realizar verificaciones de geolocalización de IP, comparar los números de identificación bancaria de las tarjetas, realizar comprobaciones de velocidad, autorización barra diagonal captura 3D Secure, y utilizar filtros de fraude. Es importante tener en cuenta que el carding es un delito y puede tener graves consecuencias legales. Si sospechas que has sido víctima de carding, revisa las señales de advertencia y contacta a tu banco o entidad financiera de inmediato. Gracias. Gracias.